partido Rincón de Yáquil están todos ubicados partieron por el centro Camarero en el primer lugar por fuera Igualol y Mío Soño por el centro lo hace Rincón de Yáquil por el lado interior el de los goles junto a 55 Tirso lo hace por una segunda línea el Mío Soño en el primer lugar segundo el de los goles a cabeza el tercero para Rincón de Yáquil en el cuarto Guerrero del Mar el quinto Tedetapit por fuera en el sexto lugar Tirso, séptimo a 55 el octavo lugar el Naringa el noveno para Camarero están girando la curva en el último Beniamino Gili el Mío Soño en el primer lugar un cuerpo sobre Tedetapit el tercero a tres el de los goles en el cuarto lugar Guerrero del Mar por fuera, quinto se ubica Grande Pipe por fuera al entrar a tierra derecha el sexto para Rincón de Yáquil en el séptimo lugar 55 el octavo para Camarero en el noveno el Naringa, el décimo viene corriendo Tirso en el último Beniamino Gili, el Mío Soño en el primer lugar el último doscientos segundos Tedetapit el tercero para Grande Pipe por fuera más abierto viene atropellando Camarero va pasando al segundo lugar enfrenta los cien metros finales el Mío Soño en la delantera Camarero en el segundo el tercero el Naringa le ventaja último metros el Mío Soño con ventaja se gana el Mío Soño segundo Camarero el tercero para el Naringa cuarto Grande Pipe en el quinto Guerrero del Mar sexto 55 séptimo Tedetapit último lugar es el de los goles princesa Isadora Beniamino Gili Tirso y en el último Rincón de Jekyll y ya y ya y ya